Oh, no, 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 el cantante del gueto, Zagazaw. Perkane, perkane. Desde hace tiempo que no te veo, mami, quiero calmar este deseo. Dime si tú estás puesta pa' mí, que los enemigos miran ferro. Llego a la disco vestido de Jordana y la baby se me pega con un rico splash. Con junto en ahí una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí. Tentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí. Le canto al oído, la beso en el cuello, le aprieto la nalga, le jalo el cabello. Es una chimbita que vive en Medallos y en ese cuerpito yo dejé mi sello. Venía muchos días sin verte y hoy que te tengo de frente, no voy a perder la oportunidad. Llego a la disco vestido de Jordán y la baby se me pega con un rico splash. Con junto en ahí una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar. Tentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí. Tentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared, esta noche solo eres pa' mí. Dímelo, coque, esa baby es la sensación del bloque. Dímelo, Juanca, pero los que le tiraron los dejamos en la banca. Siempre original gangsta, dímelo, coque, cualquier pista le damos killing. You know what I'm saying, es el cantante del ghetto, mi amor. Llego a la disco vestido de Jordán y la baby se me pega con un rico splash. Conjunto de nada y una surf for swan, es rapera como Joey, le gusta bailar. Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal. Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Te voy a hacerte completa, estás buscando que yo le meta. Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta. Y me puse la valenciaga, mami no te haga, vente pa' acá tú eres brava. Me gusta porque eres malvada, no estás operada y así me está la mirada. Y me ayuda a contar el billete, saca sus juguetes, todos ya saben que le meten. Tú sabes, no ando a garete, encima mío te quito el brazalete. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Si tú quieres yo te pago el jean, te llevo el mandarín y te hago blin blin. Mi iPhone suena rindín, me está llamando el dinero, fácil. Boteando en mi drink, esa gata lo que busca, guayeteo, fumoteo. Que yo me la robe y formemos el pariseo. A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el payaqueo. Como yo a ti te leo, así que toma el guaracheo. Que si yo me enredo y ahora mismo te volteo. Más tú eres la única que sabe mis deseos. A ti yo no te bromeo, baby hagámoslo sin miedo. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Nena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti. Tengo una noche a Medellín y te pago el jean. Ey, ey, crema jota, hay más que suena, pa' que sepa. Dímelo, France in the heat, matando a los males y chones. Brrrra, perreo, haganlo bailen. France in the heat. Dime cuánto va a dolerme la verdad. Tampoco sé muy bien si la quiero oír. Sé que en eso hemos basado la amistad. Un día te protejo a ti, tú otro a mí. Siempre logra que vuelva otra vez la fiesta. Y que el mundo frene su velocidad. Con una copa de más como respuesta. A cada mal día moré, a cada pena pa' que ya no lloré. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos. Dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos. Dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Destinado como el mar y la arena. Algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay a mis venas. Tienes pensado de por vivir. Si supieras que esa respuesta. De todo lo que quieres oír. Yo ya te dejé en la puerta abierta. Contigo me atrevo a sentir. No me cansa el tiempo. Cuando estoy contigo. Me faltan tantos momentos. Solo los motivos. Pa' que yo no lloré. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos. Dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Puedo ver la vida en color. Todo el barrio nos mira. Bebernos las horas como si fuera licor. Te doy la mano y corremos. Dentro de un rato volvemos. Que nadie llame, que no respondemos. Oh, oh, oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Tú me curas esta soledad, 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 soledad. Tú me curas esta soledad, 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 soledad. Y pero enjoa esta soledad, 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 soledad. Por otra cuenta veo tus historias Tus números logré No sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar Aún no lo hago, es complicado Todo lo que hicimos me gusta recordar Ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones que un día me descaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones que un día me descaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me cuide y otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamores de lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras, no Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones que un día me descaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me desaste Oyendo las canciones que un día me descaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Manuel Turismo ¡Suscríbete al canal! I wanna shout to the world I wanna shout to the world That you are my lover Take me out tonight Dance with me, you don't hold me tight What do you keep inside? But do you keep inside? So scared from the start Promise I won't be fine You're my lover You're my lover From now on I can tell everybody That you're my lover You're my lover I wanna shout to the world That you are my lover Don't look at me like that Don't look at me like that You love it when you see me get off track Take it too far You like to cross the line Cause that is who you are Leave me alone when you learn Mind your own business I don't need your love So take it somewhere out So when don't you go Give me a warning when I don't mix Take it somewhere out Attempting the night You're my lover If you slip out Then you're my mother That you're my lover Let me see ерж it Hey Let me see You're my good Where did you know I used to trust I used to trust Gracias por ver el video.